Música 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 A ella no soy aquel quien yo era, ni quien me viera yo, me sé. Yo soy un mueble retringido y te un viejo, hay arrumbadito a la paz. Yo soy un mueble retringido y te un viejo, hay arrumbadito a la paz. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Yo soy un mueble retringido y te un viejo. Gracias. 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 Gracias.